Y la Secretaría de Turismo de Morelia, ahí le voy con esto a ver qué le parece. Anunció que el espectáculo del encendido de la catedral se llevará a cabo como un especial, con una temática especial basada en lo que ha sido un éxito este verano, que es la película de Barbie. Sí, señor. Se utilizará la versión instrumental de una canción, Dance the Night, que es parte del soundtrack de esta película. La temática de Barbie será usada durante el mes de agosto, en el que se tiene una importante afluencia de personas al espectáculo, jóvenes, niñas y niños morelianos que están de vacaciones de verano. También turistas, visitantes, o sea, todo mundo podrá ver el encendido de catedral con la temática de Barbie. El diseño del espectáculo incluye fuegos pirotécnicos en colores rosa y pastel, alusivos a esta película. A ver, esa no me la esperaba, ¿eh? Encendido de catedral en Morelia, con la temática de Barbie. Vamos a ver, aquí. Vamos a ver. Vamos a ver.